Buenas tardes 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 Con noche de ronda, con me maillere, como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿en dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue, ¿con quién estás? Ni la que la quiero, ni la que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. ¡Mirad! Ahora, está, ¿eh? Ahora no, que no cante con música. Yo estoy cansado de cantar ya, y además no quiero ser famoso. A mi edad, a mis setenta años y medio, no busco la fama. Por eso os digo esto, por eso os digo esto. Estoy ya cansado de tanto cantar, y estoy aburrido de ser popular. Todo me fatiga, ya no puedo más. Pase lo que pase, yo me voy a descansar. Paz, en busca voy de la paz. Paz, que necesito vivir y de la vida gozar. Sé que lejos de la ciudad, la luz del aire y del sol serán mi felicidad. Paz, paz, en un tranquilo lugar. Donde no sepan venir, es necesario encontrar. Y la jaula de oro dejar, porque tengo el corazón sediento de libertad. Gracias. Gracias. el próximo día cobro bueno nos vemos mañana cuidaros muchísimo y cuidemos a nuestros mayores entre ellos yo besos a todos Enrique Paz mundo-r.com bueno te lo agradezco muchísimo hasta luego a mañana